La democracia Si te preguntan qué es la democracia, quizás pienses que la respuesta es obvia. Pero aunque no lo creas, no todos pensamos lo mismo. Proclamamos ante la paz del universo, que el tradicional espíritu cívico y democrático del pueblo chileno... La democracia ha sido la piedra angular de la civilización occidental durante siglos. Ha permitido que las personas tengamos un lugar común donde establecer las reglas y principios que facilitan nuestra vida en comunidad. Los populismos cunden a nivel global. La confianza se pierde, el pacto social se rompe, la democracia retrocede. ¿Qué elementos constituyen nuestra democracia? ¿Nos representa a todas y a todos? En CNN Futuro, queremos invitarte a explorar el impacto que tus acciones tienen en su construcción o su destrucción. Cuando interactuamos en redes sociales, estamos debilitando o fortaleciendo el sistema. El uso de los espacios públicos, por ejemplo, ¿es una forma de promoverlo, de defenderlo? La democracia está en todo. Es aparentemente invisible, pero cuando la perdemos, se nota de manera muy concluida. De la mano de la ciencia de los datos, de especialistas y ciudadanos, te invitamos a un viaje al ADN de nuestro sistema político. Para conocerlo y resguardarlo de cara a nuestro futuro común. La democracia está en todo.